En todo esto, todo esto que está pasando, todo esto que está pasando, pues no hubiera pasado si en las elecciones del 23J no hubiera habido un puchero. Y aquí hay que felicitar a la gente que está haciendo el escrutinio popular porque directamente, amigos, ha salido un acta firmada por todos los partidos en la que directamente, pues ahí tenemos la noticia, ha habido un acta firmada por todos los partidos, a ver si nos ponen el acta donde, ahí la tenemos, ese es el tuit. A ver si nos ponen el acta más grande para que lo vea la gente porque si no, no se ve. Mientras ponen el acta más grande, voy a consultarlo aquí con el señor Paz. Un acta firmada por todos los partidos y en blanco. Y los resultados para que venga un señor y ponga los números que le da la gana. Eso lo había acorrido a través de las redes, lo he visto esta mañana. Bueno, esto lo primero que hay que hacer obviamente es denunciarlo. Y si tiene visos de verosimilitud, espero que se proceda a dar trámite a esa denuncia. Y al estar firmados por todos los partidos, la cuestión es mucho más grave de lo que pudiéramos pensar. No me he fijado en qué provincia. Es el escrutinio de Málaga, me parece. De Málaga, con lo cual están los grandes partidos y están todos los partidos, han aceptado firmar ese acta. Eso invalidaría absolutamente todo. Si hasta ese punto se ha llegado con el Puchero, la cosa es mucho más grave de los que nos ha ido anunciando Gabriel Araujo o hemos ido denunciando desde aquí. La cosa, cuanto más rascamos, vemos que tiene mayor profundidad y gravedad. Bueno, me están diciendo que no es Málaga, que es Vigo directamente, amigos. Es increíble, es increíble todo eso que estamos viendo. Que seguiremos informando porque hemos hecho programas especiales que ustedes pueden ver aquí. Sacamos en exclusiva el informe de don Gabriel Araujo, inédito. Un programa de expresoras, amigos, que lo pueden ver en redes sociales. Y ya también hicimos un primer programa que ya había indicios claros de todo esto. Pero aquí hay más pruebas.